En otra información, se le da seguimiento a lo que pasa, a la batida que hay en la República Dominicana, a los procesos judiciales, a la investigación de los casos de corrupción en el pasado gobierno en el país. Estos casos que han suscitado mucha alegría en diferentes sectores de la República Dominicana, en un gran porciento de los ciudadanos, pues se entendería que por fin habría actos de justicia en el país contra la corrupción, la cual, por lo menos en los últimos 20 años, no se ha llevado a cabo ningún proceso legal real en contra de los corruptos. Mientras tanto, el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, Temístocles Montaz, aseguró que no tiene temor, temo no teme, a ser involucrado en las investigaciones sobre corrupción del pasado domingo que hace el Ministerio Público. Nosotros no tenemos ningún temor de nada relacionado con eso. Ustedes saben que yo dejé de ser funcionario público desde junio del 2017. Eso no lo libera, pero vamos a escuchar a Temo Montaz. El PLD ha dicho de manera reiterada, y se lo digo a ustedes, es que lo que nosotros queremos es que se respete el debido proceso, que se respete el debido proceso. Esa es la posición del Partido de la Liberación Dominicana, que la ha externado de manera permanente, que no se violenten los derechos humanos, que se respete, reitero, el debido proceso. Esa es la posición del PLD. ¿Qué le parece la declaración de Danilo Medina ayer sobre la muerte de César Prieto? Señores, nada de comentarios sobre hoy. Ya está bien. Resalten, resalten lo de hoy y explíquenlo bien. Venga, no se trata nada vinculado con acusaciones a mí. Es una investigación interna del Ministerio Público sobre un problema que tienen ellos ahí. Con relación a los demás miembros que están en el expediente definitivo, estarían solicitados también, no Temo. Los demás que están en el expediente definitivo. Es un tema que... Hay personas en el PLN, ¿eh? Pregúntenle ustedes, pregúntenle. Esa es una buena pregunta que ustedes deben hacer al Ministerio Público. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Yo lo revuelvo, yo lo revuelvo. Vamos, vamos, vamos. Temo de Mistocles Montaz estuvo en la Procuraduría General de la República, pero no quiso decir qué se habló, qué se le preguntó. Vamos a ver más adelante qué sería. Pero le faltó algo, señor Juan de Mistocles Montaz. Cuando usted dice que se respete el debido proceso, también fuera agradable, fuera coherente escuchar también que se respete el debido proceso, más que todo el corrupto cumpla una condena, que todo el corrupto sea condenado. Eso sería bueno también escuchar porque se podría ver la intención del PLD, que nunca se vio en ningún momento, pero quizás no se vio porque no quisieron, porque no estuvieron, no hicieron los procesos, estaban inmiscuidos en diferentes cosas. Pero quizás ahora podría decir, sí, que se respete el debido proceso, pero además que caiga quien deba caer. Pero sería bueno escuchar eso de un PLD en algún momento y así se podría confundir un poquito por lo menos.